...está hablando, dando inicio a esta conferencia. Entendí que ese momento era para hablar del partido, no de... de cualquier otra situación y... hablamos, hacemos una charla con todos, fue algo natural y normal, no para que... de pronto, me volvía loco el otro día por teléfono, como era la conferencia de prensa, todo, y fue muy simple y muy natural, los que estaban ahí, se ve que muchos no leen o no ven las conferencias de prensa, o si no, pues tengo todo muy claro, de esto no hay ninguna duda. Pero bueno, más allá de... de que uno permanentemente vive haciendo... pues las profesiones así, vivimos... Tenemos una situación con el audio, está hablando entonces de la... de bueno, del porqué del llamado a un balance, ¿no? Esa fue la primera pregunta, es decir, ¿hacemos un balance? Eso es lo que está respondiendo Rousseau. Tomás siempre vive haciendo balance, ecuaciones, de todo, el movimiento diario permanente, uno no esperábamos más de este semestre, hubo doble competencia, hubo un montón de cosas que estamos evaluando, mejorar, buscar la forma en la cual este... yo también me ubico como el primer responsable de todas las cosas, porque esto es fútbol, y el fútbol de central es una parte muy activa, hay muchas cosas, hay que aprender, y esto también tiene que ver para la gente de central, las competencias internacionales, tenemos que tener un orden, una forma, porque el día... el día de Peñarol, después que terminamos, ganamos un partido, mira lo que tenemos que hacer y todo, nos encontramos con algo fuera de lo común y normal, y no lo pongo nunca como excusa, pero no es bueno para el club este tipo de situaciones, ¿eh? y me voy de lo deportivo, sino no es bueno para el club, y entre todos tenemos que aprender y evaluar un montón de cosas y de situaciones, ¿no? Esto es lo primero. Este club, la idea nuestra siempre es... y lo hablamos permanentemente con Gonzalo, con Carolina, es que este club compite internacionalmente, porque es la mejor manera de crecer, de progresar, y de siempre participar para tener este... permanentemente roce, contacto, y saber lo que es este... a ese nivel. Bueno, para estar en ese nivel, tenés que tener un nivel competitivo. Nosotros buscamos cosas más altas, no nos podemos quedar con el campeonato histórico, esto, lo otro, bueno. Hemos sufrido algunas cosas que tenían que ver con todo eso, y yo me hago responsable, porque hemos tenido aciertos, hemos tenido errores, hemos tenido un montón de cosas, haciendo un análisis permanente, buscando mejorar. En el último tiempo hemos visto una evolución, hemos encontrado cosas del club importante, los últimos goles lo hicieron todos delanteros, incluyendo Oviedo, Módica, Marco y Copetti, es bueno, porque lo que andábamos buscando y es el esfuerzo de Gonzalo y Carolina, que hicieron todos los esfuerzos del club, hicieron todos los esfuerzos necesarios para ponerlo en un lugar que creemos que de acá en adelante va a ser distinto, y buscando levantar niveles, y bueno, y sabiendo que ya la dulzura y todo lo que significa haber salido campeón, es un algo que va atrás, que es un recuerdo permanente, pero tenemos que necesitamos y buscamos cosas nuevas. Esa es la idea permanente de todo lo que queremos para este semestre, todo lo que el club quiere, y es la única manera y forma de llevar el club hacia adelante. Miguel, estamos en vivo para Canal 3. Estamos compartiendo entonces la conferencia, en principio habló de balance, esquivando alguna otra, algún otro rumor respecto a esta conferencia, en principio hablando de fútbol. Vamos a tener una pretemporada planificada, como realmente a mí me gusta y tenemos el tiempo necesario para hacerlo, y esa es la manera de empezar a buscar los cambios, las necesidades, y saber que el fútbol es muy competitivo, el fútbol argentino principalmente, que está preparado para todo, hemos evaluado mucho en el aspecto futbolístico que ya de local los equipos no nos dan, 20 o 30 metros que en otro momento no jugaban, ahora hay que encontrar la forma de vulnerar al rival cuando viene con sistemas muy defensivos, situaciones que se te dan, ser más inteligente con lo que es la demora, la pérdida de tiempo, un montón de cosas que no han pasado este año y que nosotros venimos, que antes no nos pasaba, antes teníamos mucho más espacio, más forma, y también tenemos que competir sabiendo que, más allá de la localidad y todo lo que representa para el rival es venir acá no le gusta a nadie en el sentido futbolístico, y saber ahora que toma más precauciones, aprovecharla, encontrarle la forma y la manera. Miguel, recién hiciste referencia a los aciertos y los errores, ¿cuál es el principal acierto que vos creés que se tuvo en este semestre? Yo creo que el club, principalmente, el club en definitiva busca siempre mejorar, eso es lo bueno, los jugadores también, acostumbrarse a todo esto, no es fácil salir campeón y después seguir demostrando que sos el campeón quizás es el punto más difícil, porque todo el mundo no sé si qué va, y en eso tenés que estar de todas las formas y maneras preparando, cuando vos lográs algo y es lógico y natural y nosotros mismos que todos te sigan algo más, bueno, hay que acostumbrarse a que a todos nos van a permitir menos errores, menos situaciones y es lógico, normal, más en un club como Central, ¿no? Entonces, es la etapa que tenemos que mentalmente progresar, crecer y saber de cómo es todo esto, ¿no? Y en eso venimos enfocados y estamos enfocados y estamos hablando mucho, ¿no? Miguel, estamos aquí en vivo para el Noti de la gente, ayer se vilarizaron unas imágenes tuyas muy emocionadas haciendo una entrevista, quería preguntarte si esta etapa tuya como de té tiene un sabor especial o tiene algún otro enfoque. No, como de té no es sabor especial, uno hace lo que le gusta y lo desarrolla de la mejor forma y de la mejor manera. Esto es así, esta profesión es así, por ahí muchos se van de vacaciones a los jugadores de torre y los siguen laburando, esto es común, no lo tengo, pero no, al otro día por la inquietud que tenía la gente que me vino a entrevistar, sus problemas físicos, cómo se desarrollaban, cómo hacían y me dio mucho amor, pero en definitiva porque hay gente que busca a pesar de su falencia física y todo, seguir creciendo y progresando y eso es muy bueno porque nunca bajar un brazo es lo que te lleva para adelante. Miguel, acá atrás, buen día, buen día, buen día, bien, más allá del balance que creo que coincidimos en los objetivos no alcanzados y los que sí, lo que te satisfacieron, bueno, como que has satisfecho con lo que presentó tu plantel, la gente está muy ansiosa por ver las cuestiones, primero fue Marco y ahora es Ángel y María, quiero preguntarte por tu expectativa, más allá de que vas a decir que no hay nada porque es lógico, pero ¿tenés expectativa de juntarlos a Marco o de María a dirigirlos? Aquella vez en diciembre te dije cuenta pendiente y me dijiste no, cuenta pendiente no existe pero ¿sería un gusto personal poder dirigirlo? Primero el tema de Marco, estoy muy contento con él, hablamos mucho, es bueno que le toque una pretemporada con nosotros y lo sentimos así, él y yo hablamos y entendemos que va a terminar de ponerse a punto y Marco es un jugador distinto y todo y bueno, apostamos en muchísimas cosas y él apuesta también en ese club que es muy bueno y muy sano especialmente con todo el proceso nuestro que tiene que ver con inferiores con todo en lo cual tenemos que seguir trabajando mucho y elevarnos permanentemente porque no podemos dejar las inferiores de lado, al contrario, donde más énfasis le ponemos más le damos y buscamos permanentemente cosas y situaciones y en esto hay que crecer permanentemente y bueno, después lo de Angelito es una decisión de él nada más uno no quiere decir ni bueno ni poco ni mucho ni nada y por lo menos de mi parte uno respeta todo este tipo de situación y todo punto nada más inmigrán Ángel Ruso hablando absolutamente de todo